Ay, qué bonitos volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Volar y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Hasta que será volar, mamá, yo le pedí a una chisera, que me hiciera una poción, yo le pedí a una chisera, para adorar que me quiera, que me dojo el corazón. La barra a la boca me lleva volando, poquito a poquito, me lleva volando. La barra a la boca me lleva al sonido, que vuelve a una chisera, que me ha ganado. La barra a la boca me lleva volando. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.